Ese es un profundo dedote, voz, cafeñuela, buenos cocleos, esto es lo que tiene que tener el pájaro y sobre todo claridad en las notas, buenos enlaces. Mira que profundo acaba de dar, eso es lo que yo digo, pájaros que no tienen profundos, buenos, buenos timbres, no los piso de reproductor. Aquel pintor es un gran reproductor por sus timbres, el que canta ahora va a dar los profundos, después de la caja nueva. Habéis visto cómo conozco dónde, cuándo lo dan. Esto está dando cascabel, el que está debajo del trofeo, el pintón, veis cómo mueve el pico. Cuatro profundos, o acaba de dar ese pájaro, eso por ningún precio del mundo saldría de mi casa ese pájaro. Si no hay timbres, si no tienen buenos timbres, no salen buenos pájaros. Punto uno, riqueza en timbres. Mira todo, eso es lo más importante. Si no hay eso, no hay timbrar. Otro pot por aquí. Estos son pájaros, por los timbres que tienen, que lo que se saca de aquí, trabajándolo, hay que saber trabajar las líneas. Lo que sale el aire es bueno. Su voz es única. Su canción. Estos son 25 años de trabajo. No es fácil. Cuesta muchos ataques ejemplares. Muchos sufrimientos. Hasta que sabes trabajar la línea y la responsabilidad, son años de esfuerzo. Y no salen todos buenos. Te salen buenos un 4%, un 5%, buenos, buenos. Los demás son pájaros montoneros, que llamo yo. ¿Vale? Entonces, pues es así. Nada más tengo que decir. Otro día os explicaré un poco más. El canto es muy difícil. ¿Vale? Ahí se le está dando cascabel. Es una nota que mucha gente la confunde con el... Con la nota batida, la nota batida. Es cascabel la nota más metálica. Pero hay batidas que son muy metálicas. Y hay gente que las confunde. Es difícil. El canto es muy difícil, muy difícil. Entonces, para la gente que empecéis y lo cogéis en serio, os recomiendo que vayáis a criadores que compiten año tras año. Y si puede ser comprarlos con sus planillas, si hay concursos, aún mejor. Porque así os acredita un juez que es un buen pájaro. Que es el que ha estudiado el código de canto timbrado español. No vale que le diga, este es hijo de un campeón. No. Si hay planillas, los que empezáis, os aconsejo. Mira, ese es un cacabelito. Y un profundo muy bonito. Estos son pájaros ya más seleccionados por mí. Y de aquí solo fijaré ese pájaro. Bueno, en fin. Ya os diré otro día. Ya os contaré más. País. Es. Voi.